Y vamos a beneficiarlos. No es el negocio del gobernador. El gobernador va a ser aliado de los micro, pequeños y medianos empresarios poblanos. Y ahí vamos a poner a los mejores vendedores. A los mejores vendedores. Eso vamos a hacer. Eso es economía. Y ya después pavimentamos tres mil calles. No pasa nada. Eso todo el mundo lo hace. Pero presumir que tu gobierno va a ser tres mil calles. Ese es el proyecto más grande. Nosotros vamos a inaugurar en el primer año de gobierno el informe. El informe de gobierno. Primero Dios y primero los poblanos. Va a ser en el primer centro cultural deportivo de alto rendimiento. En la Malinzi. Y vamos a tener la primera ruta de Cablebus. Cablebus. Ayer que estuve en el alto, ¿verdad? En el alto. Ahí va a llegar la terminal. Porque va a ser un recorrido pluricultural, plurietnico y cosmopolita. Desde Casa Aguayo, en la zona de los barrios, llegando a la zona arqueológica de la resurrección. Y te vas a poder bajar en canoa para irte al Temazcal y al primer, primera junta auxiliar como pueblo mágico. Porque las juntas sociales son pueblos. Va a ser el primer pueblo mágico que vamos a tener. Y de ahí vamos a tener una ruta de ciclopista. Para que los que quieran ir en su racer, en su bicicleta o en caballo, como quieran, en su coche, lleguen al ecoparque centro cultural, centro educativo de conservación de los ecosistemas, totalmente ecológico, que vamos a tener y que va a ser el mejor en su tipo en México. En el Ixtapopo, perdón, en la Malintzi. Y ahí voy a dar mi primer informe de gobierno como gobernador. Ahí está. Así. ¡Gracias!